Guatemala necesita que alguien gratuito, gratuitamente como yo los invite aquí y le haga pregunta que el pueblo necesita respuesta. Estas eran las cinco preguntas que le iba a hacer hoy y yo quería escuchar su respuesta y que me dijera cómo lo va a hacer. La pregunta número uno, cuál es su postura sobre una buena gobernanza, el estado de derecho, la certeza jurídica y el respeto por los derechos humanos? La segunda educación, la tercera salud, la cuarta seguridad, la quinta, el adulto mayor y la sexta, la inversión extranjera. Y después yo le iba a decir que me hablara sobre el tema de cómo iba usted, qué iba a hacer y esas preguntas se las puedo hacer a todos las mismas para escuchar cada uno que trae. Cómo usted iba a hacer en cuanto a las pequeñas empresas, porque en Estados Unidos, en los países capitalistas como este son las pequeñas empresas las que mueven la economía y la hacen grande. Y en cualquier país como este que prospere es el apoyo. Por eso en este país, en este gran país, hay tanto incentivo para las pequeñas empresas, los pequeños empresarios, porque son los que mueven la economía, la gran economía del capitalismo. Pero como usted...